detalle de repente pues aún no le haya faltado o algo para eso tenemos la grabación y nuestra coordinadora sandra se encarga de hacernos la llegada antes de empezar con la sesión de hoy quería saber pues si quedó por ahí alguna duda pendiente algo para absorber antes de empezar buenas tardes no tenemos ninguna duda ninguna consulta todos estamos iguales hasta donde llegamos a la clase anterior ya me parece que sí está muy iguales listo entonces vamos abriendo nuestra plataforma voy a compartir mi pantalla un detalle que les iba a comentar chicos es que cuando alguno de los presentes pues tenga algún problema y quiera bueno comentarlo para solucionarlo una de las mejores maneras que tenemos es compartiendo su pantalla y para compartir pantalla siempre es mejor que espojan la opción de compartir toda la pantalla porque porque hay ocasiones en las que uno comparte solo la ventana y cuando aparecen ventanas flotantes en la plataforma de apps y las tenemos pues estas ventanas flotantes no se ven todos los que vemos la imagen compartida no la llegamos a ver entonces para que la ayuda pues sea mejor escoger la opción de escoger pantalla completa o toda la pantalla ya por aquí nos dice que viendo la grabación claro y de todas maneras tenemos que basarnos en la grabación pues porque para eso está y también para repasar a ver voy a compartir mi pantalla y ahí se está viendo a ver haciendo una pequeña recapitulación habíamos empezado a conocer la plataforma de apps y ya habíamos iniciado sesión y con solo iniciar sesión pues ya tienes tu cuenta creada o sea tu cuenta en apps y ya existe a partir del primer momento en que inicia sesión habíamos indicado que las cuentas más comunes con las que uno ingresa a esta plataforma son las cuentas de microsoft correos hotmail o outlook y también las cuentas de google y también las cuentas de google los correos gmail habíamos indicado que se recomienda el uso de gmail porque cuando utilizamos sheets que es esto el excel de google la sintronización con la aplicación es más rápida comparándola con con excel y microsoft y también nos da la posibilidad de tener la base de datos o fuente de datos abierta mientras se usa la aplicación tiene esas dos grandes ventajas habíamos empezado con el ejemplo de una aplicación de tipo catálogo es decir un catálogo de productos en este caso habíamos llegado pues dos incluso lo habíamos repetido para para el ejemplo pero ya habíamos visto un poco el procedimiento de cómo empezamos qué es lo que tenemos que hacer en la hoja de cálculo cómo la conectamos a la plataforma y después cómo se va configurando entonces vamos a hablar ahora ojo que estamos en la sección data bueno en la única tabla que tenemos por ahora producto vamos a describir un poco más este panel de contenido de la sección data habíamos explicado un poco la clase anterior pero vamos a detallar en la primera columna que tenemos aquí la columna name nombre vamos a ver los nombres de los campos los mismos campos que habíamos definido en la hoja de cálculo en la columna type tipo como ya vimos vamos a escoger el tipo de dato que le vamos a asignar a cada una de esas columnas ya habíamos visto estos tipos ya vamos a hablar un poquito de o mejor ahora vamos a verlos un pequeño repaso tenemos tipos de datos voy a mencionarlos nada más porque son un montón por ejemplo address para direcciones app específicamente para vistas de la aplicación actual change counter, change location, change timestamp que son de tipo cambio en el caso de contador, ubicación o marca de tiempo tenemos color colores, date, fecha date time, una fecha con hora decimal un número decimal drawing es un campo que nos permite dibujar directamente una aplicación tomando en cuenta que nuestro teléfono tiene pantalla táctil duration duraciones de tiempo e-mail un correo electrónico en un una digamos una enumeración en un list una enumeración pero en la que podemos escoger más de un elemento en un solamente podemos escoger un elemento de la lista file archivo que nos va a permitir cargar archivos a nuestra aplicación y usualmente se utiliza esta opción para pdf pero puede ser cualquier archivo image para imágenes fotos lat long esto va un poco relacionado a a address pero aquí se van a usar coordenadas como que algo más exacto long text para un texto largo usualmente utilizado para descripciones observaciones son varias líneas de texto name para nombres sean personas cosas áreas categorías número número se refiere a números enteros percent porcentajes po para números de teléfono cuando uno utiliza un un dato en tipo font sea un número de teléfono se nos va a habilitar una acción que ya la vamos a ver que nos va a permitir llamar a este número grabado, guardado en la aplicación, o también de mandarle mensajes de texto. Eso lo vamos a ver en el ejemplo posterior a esto. Price, para todos los que son precios, dinero. Progress, cuando se refiere a, normalmente, a gestión de proyectos, ¿no? ¿Qué tanto ha avanzado un proyecto? Ref, que viene de referencia, eso se utiliza más que todo para relacionar tablas, también lo vamos a ver. Show, son un tipo de columnas especiales que sirven para diferentes cosas, pero tienen que ver con separación en páginas o pestañas dentro de la aplicación, como que le dan un realce a la parte gráfica. Signature, eh, firma, nos permite capturar una firma, ¿sí? En el caso, o en el tipo de aplicación que ustedes quieran o requieran hacer, en algunos va a ser necesario, pues, registrar una firma, ya sea la suya o de alguna persona, ¿no? Como algo para que conste que se ha entregado, se ha hecho entrega o algo así. Text, texto, eh, un texto común, es una sola línea de texto. Thumbnail, eh, se refiere a la miniatura de una imagen o ícono, también. Time, para, eh, horas. URL, para direcciones, vínculos. Video, para video. En este caso estamos hablando de URL, de videos, de YouTube, específicamente de YouTube, para que se vean dentro de la aplicación. Y XY, eh, que tiene que ver para planos. ¿No? Si nos acordamos un poco de colegio, eh, el plano cartesiano, X y Y, sirve para determinar en qué punto exacto de un plano se encuentra un artículo. Esto, por ejemplo, se utiliza mucho en inventarios. En inventarios puedes tener, de repente, tres almacenes. En un almacén puedes tener muchos estantes. Entonces, si por cada almacén uno tiene un plano, estamos hablando de algo gráfico, ese plano se puede cargar a la aplicación, se le marca con este tipo de datos, ¿no? XY, XY. Y mediante un punto tú especificas en qué, en qué punto o en qué parte exacta de ese anaquel está determinado producto. Eso ayuda mucho en cuestión de almacenes, inventarios, para no estar buscando, ¿no? ¿Dónde tengo, no sé, los cartones, los cerruchos, los martillos? Tú abres tu aplicación por producto y te indica en qué parte específica está. Y también está el Just Note, el Sí y No, que es un tipo booleán, más que todo para escoger uno de dos posibles valores. Poco a poco vamos a ir viendo más detalles de los tipos de datos. Ya, ahí estoy atento. Si hay alguna pregunta, ya saben que me avisan. A ver, ya habíamos explicado sobre la key, sobre el label, sobre el show también. La columna show, perdón, la sección show, es para definir qué campo queremos que sea visible. Si recuerdan, en la sección anterior, antes del nombre del producto, iba el ID producto. Pero, ¿por qué no se ve aquí? Porque nosotros le quitamos el show para que no se muestre. ¿Ve? Puedes hacer eso con todos los campos según se requiera. En el campo editable, ¿no? Vas a definir qué campos son editables. Es decir, cuando tú tengas registros así como estos, tú vas a poder editarlos. ¿Ok? Desde esta acción, desde este botón, se van a abrir los campos tal cual como los llenaste al principio, y vas a poder hacer los cambios, pues, que corresponden. Por ejemplo, le cambio aquí y le cambio aquí. Incluso le podría cambiar la foto. ¿Sí? Le doy a Save y se guardan los campos. Entonces, todo campo que tenga este check marcado va a poder ser editable. Si nosotros desmarcamos este check de alguna columna, pues, esa columna no se va a poder editar. ¿Sí? No va a poder ser editada. O sea, ya quedó así como está. Pero siempre se puede reconfigurar. En el caso del campo require requerido, es donde vamos a hacer que alguno de las columnas sean obligatorias. Por ejemplo, en el caso del ID producto, habíamos explicado, pues, que sí o sí, todo registro debe tener un ID. Por lo tanto, este siempre va a ser obligatorio, requerido. ¿Sí? Incluso ya viene marcado. Nosotros marcamos este otro, que es lo referente al nombre del producto, que a mi criterio, también debe ser obligatorio. Eso también va a depender de cada uno. En cambio, precio y foto, optamos por dejarlos que no sean obligatorios. Es decir, pueden llenarse como no. Pero en el caso del nombre, pues, como para no tener un producto sin nombre, es que lo ponemos obligatorio. Franco nos dice que se me escucha abajo. A ver, ¿me confirman, por favor? ¿Cómo me están escuchando? ¿Sí? Ajá, por acá Eduardo dice que se escucha bien. Por acá Sandra también. Ya, entonces, como hay personas que me escuchan bien, significa que el detalle está en tu máquina, Franco. De repente, o de algunos más, ¿no? Por ahí también Margarita nos dice. Traten de revisar su conexión a internet o que no haya muchos equipos conectados. Si es posible, pedirles que se desconecten mientras dure su clase. Verificar el nivel del volumen. Si están usando auriculares, también verificar. ¿Sí? Por ahí checar. Acá. También habíamos visto un poco sobre el initial value. Valor inicial. Yo puedo configurar para que un campo, cuando entre, agregar un registro. Yo puedo hacer que uno de los campos ya tenga un valor inicial. O sea, que ya aparezca lleno con algo por defecto. ¿Sí? En algunos casos es requerido. En otros es muy conveniente. Pero tenemos esa opción. En el campo initial value, podemos utilizarlo con fórmulas, así como en el caso del ID. O simplemente con texto. ¿Sí? Miren, vamos a hacer un ejemplo rápido. Por ejemplo. Vamos a determinar un initial value para producto. Miren. Acá. ¿Sí? Entro aquí con un clic. Ahí. Este es el cuadro de fórmulas. Entonces, yo puedo colocar pues un valor inicial. ¿Sí? Como es texto, tienen que colocar comillas. En el caso de AppSync, cuando ustedes abran comillas, se van a cerrar automáticamente. ¿Sí? O sea, solamente abren comillas y se cierran solos. Y voy a poner acá un texto. Por ejemplo, no sé. Eh, producto. Número. Se me ocurre así. Pero ojo, está entre comillas. A ver, ¿me dejaron una pregunta? Ah, buenas noches. ¿Sí? Por ejemplo, así. Entonces, esto lo estoy definiendo en el initial value, valor inicial. Miren, ¿ah? Voy a darle save. Y obviamente tengo que guardar acá, para que los cambios tengan efecto. 6. ¿Veis? Ahí me van siguiendo para hacer pruebas. Como habíamos dicho en la sesión anterior, vamos a terminar de darle unos ajustes a esta aplicación. Vamos a indicar cómo pasarla al teléfono, para que la puedan usar en el teléfono. Y después, dependiendo de los minutos que nos queden, arrancamos con la siguiente aplicación, que la estaríamos terminando en la siguiente sesión. Ya. Vean. Ya se guardaron los cambios. Yo entro a agregar un registro, en este caso un producto. Y vean. ¿Sí? En la columna producto, ya me aparece algo escrito por defecto. Miren lo que nosotros pusimos. De repente, para yo ponerle acá, no sé, producto número 02. Es un ejemplo, ¿no? Es editable. Lo que nosotros pongamos en el campo initial value, es editable. ¿Sí? Un valor inicial. En muchos tipos de columnas se utilizan. Por ejemplo, en los ID, para que me genere los ID automáticamente. También se suele utilizar en columnas de fecha y hora, para que nos dé la fecha actual, la hora actual, entre otros. Lo voy a cancelar ahí. Acá. El display name, o nombre a mostrar, viene a ser, como dice su nombre, el nombre que se va a mostrar en la aplicación. Vean. Por ejemplo, el primer campo se llama producto, el siguiente precio y el siguiente foto. Estos nombres de aquí, vienen de los nombres originales que estaban en la hoja de cálculo. Pero si por algún motivo, yo quiero que se muestre otro nombre, diferente al nombre original, no es necesario que cambie los nombres originales, que por si acaso no se hace desde aquí. Tendría que hacerse desde la hoja de cálculo. Entonces, yo podría cambiarlo, pero solo para que se muestre otro, pero el nombre sigue siendo el mismo. Por ejemplo, acá. ¿Ven? Estoy en el display name de precio. No sé, quiero que diga costo. Perdón, me olvidé de las comillas. Comillas. Costo. ¿Sí? Por ejemplo. Le doy a save. Acá también. Bueno, aunque acá ya se está viendo el cambio, miren. ¿Sí? Ya no dice precio. Dice costo. Pero es solo lo que se muestra. Porque el nombre del campo, de la columna, sigue siendo el mismo. ¿Ve? Esto es útil en la mayoría de casos porque en los nombres de las columnas se suelen usar a veces nombres en clave o codificado. Y obviamente no queremos que esa codificación o abreviatura a veces aparezca en la aplicación. En la aplicación tiene que aparecer bonito. Y en la aplicación. Entonces, en esos casos se utiliza el display name. Acá. En description, description. Literal. ¿Sí? Podemos llenar una descripción de cada una de las columnas. No es obligatorio. ¿Sí? Es algo opcional. Pero, en el caso de que haya una descripción y no haya un display name, se va a mostrar lo que hay en descripción. ¿Sí? Tomarlo en cuenta. Y al final vamos a encontrar estas otras cuatro, otros cuatro campos. El campo search, buscar. Toda columna que tenga marcado este check, significa que va a ser, que va a poder ser buscado a partir de él. ¿Cómo así? Vean. Voy a retroceder. Miren. En toda vista. Acá estamos en una vista. Vamos a tener la lupa para hacer búsqueda. Vean. Conforme yo vaya escribiendo, se van a ir filtrando los valores que coincidan. Si yo, por ejemplo, pongo 100. Vean. Profe, no pasó nada. Porque los dos empiezan con 100, ¿no? De cierto. Pero si yo pongo, por ejemplo, gr, ¿no? De grande. Vean. Solo me muestra este. Y yo pongo p, ¿no? De pequeña. Solo me aparece este. ¿Vean? Sin presionar nada. Solo escribiendo. Ahí yo estoy haciendo búsquedas a partir del nombre. ¿Qué pasa si yo pongo aquí 40? Vean. Este 40 es el precio. Y también me lo está considerando como factor de búsqueda. Vean. ¿Sí? No solo por el nombre. Entonces, para yo poder buscar por el nombre, por el precio, por la fecha, no sé, por cualquier otra columna, entonces necesito tener habilitados estos checks. ¿Sí? Si yo le quito el check a uno de estos, no voy a poder hacer búsquedas por esa columna. Eso es lo que hace. En el caso de scan, escanear, vamos a activar el check a la columna que queremos o que queramos que funcione como un escáner. Ustedes habrán visto en tiendas, bodegas, que usan esas pistolas lectoras de códigos de barra o códigos QR. Normalmente, pues, para escanear un producto a la hora de vender o también los usan en inventario o, en algunos casos, también en control de accesos, etc. Entonces, si nosotros necesitamos que nuestra aplicación realice escaneos de ese tipo, pues, en determinada columna donde nosotros queramos ese escaneo, vamos a habilitarle este check. ¿Sí? Que ya les aviso que en la siguiente aplicación de esta vamos a usar esta opción. En el caso del NFC es algo parecido. Si nosotros activamos estas casillas de alguna de las columnas, esa columna va a tener la capacidad de escanear una etiqueta NFC. Pero, obviamente, para que esto funcione, el teléfono donde lo apliquen tiene que tener esta tecnología. No todos los teléfonos tienen lector o sensor NFC. ¿Sí? Para que se hagan una idea, es ese que se usa para hacer pago sin contacto. Aunque tiene otras funciones. Y en el caso del PWI, si nosotros marcamos una de estas casillas, esa columna va a ser tratada como datos personales. Datos privados, datos personales. O datos sensitivos, también se le conoce. De ahí. Voy a quitarle este initial value. Era solo para el ejemplo. Lo voy a borrar. Siempre verifiquen el check. Y le voy a dar a 6. Y le voy a dar a 6. ¿Sí? Hasta ahí. Tenemos dudas, tenemos preguntas hasta ahí. Me avisan, me confirman. Ya, todo bien. Vea. Vamos a pasar a otra sección. Vea. Justo debajo de la sección data. La sección views. ¿Qué significa vistas? ¿Sí? A la sección views. Ahí. Me van siguiendo, ¿no? Por cada tabla que tengamos en nuestra aplicación, se van a generar automáticamente dos tipos de vistas. Las podemos ver aquí, ¿ves? ¿Ve? Una vista de detalle, detail. Y una vista de formulario, form. ¿Cuáles son esas vistas? Vea. Cuando nosotros le damos al más, este formulario de ingreso de datos es una vista form. Es una vista formulario. Esta de aquí. Form. Y cuando yo ya tengo un registro hecho y entro al registro dándole un clic, lo que se muestra aquí, se conoce como una vista detalle, una vista detail. Es decir, esta de acá. ¿Ve? 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 Estas vistas se crean automáticamente. Nosotros no hemos hecho nada. Pero, fuera de esas vistas que se crean por defecto, nosotros podemos crear más vistas. Aquí nosotros tenemos una vista que se creó automáticamente porque era la única tabla que teníamos. La vista productos, donde se ven todos los productos que vamos agregando, que vamos cargando. Vean. Esa vista está aquí. Las vistas se van a dividir en tres secciones. Primary navigation. Navegación primaria. Estas vistas son las que vamos a ver aquí. Que por el momento hay una. ¿Sí? Todas las vistas que estén en primary navigation van a ser las que se van a ver aquí. Que podemos tener varias. Aunque no se recomendamos amontonar muchas vistas ahí. Hay otra que es menu navigation. Navegación del menú. Esas vistas van a estar alojadas aquí. En el menú. Este es el menú. ¿Sí? Estas son opciones que aparecen por defecto. Pero aquí nosotros podemos colocar más vistas. Sobre todo para no saturar la navegación primaria. Y también están las reference views. Las vistas referenciadas o las vistas de referencia. Que para que nos hagamos una idea. Estas vistas no van a ser visibles. En la aplicación. En determinados casos uno quiere eso en muchas ocasiones. Ya vamos a ir viendo. Pero para colocar una vista. En el primary navigation. En el menú navigation. O como reference views. Lo vamos a hacer a partir de aquí. Position. La posición. ¿Ven? Acá yo decido si la vista va a estar primera. Siguiente. En el medio. Después. Al último. Todas estas son de la navegación primaria. Si yo quiero que la vista esté en el menú. Le doy aquí. Si yo quiero que sea una vista de referencia. Le doy aquí. ¿Sí? Estas dos. Son estas dos. Todas las demás. Estas cinco. Son de la navegación primaria. De la primary navigation. En las vistas. Vamos a tener diferentes características. Como el nombre. You name. Normalmente va a ganar el nombre de la tabla. Productos. Pero se lo puedes cambiar. Por ejemplo. Le vamos a poner aquí. Productos. No sé. Productos. Disponibles. Por decir. ¿Sí? Me van siguiendo ahí. Acá va el nombre de la vista. You name. Toda vista. Tiene que. Partir de datos. De una tabla. ¿No? For this data. O sea. Esta vista de qué tabla viene. De productos. Que en este ejemplo. Es la única. ¿Sí? Pero toda vista debe partir de una tabla. En view type es donde vamos a escoger el tipo de vista. ¿Sí? Tenemos todas estas de aquí. Bien. Tenemos vistas tipo calendario. Acá para que se den una idea. Vistas tipo deck. Que es la que teníamos hace un momento. Vistas tipo tabla. Tipo galería. Tipo detail. Que también la habíamos visto. Tipo map. Que la vamos a ver en el siguiente ejemplo. Por ejemplo. Me está pidiendo confirmación para la ubicación. Ojo que AppSheet es una plataforma que pertenece a Google. Y esto que están viendo aquí. Es el mismo Google Maps. Ya vamos a ver más de esto en el siguiente ejemplo. Pero están integrados. Una vista tipo chart. Es decir, tipo gráfico. Acá no me muestra nada porque no tengo datos. Vistas tipo dashboard. Los dashboards vienen a ser un conjunto de vistas. Vistas tipo form. Que ya también habíamos visto. Vistas onboarding. Que son algo así como. Una vista secuencial para una bienvenida. O un tipo de tutorial. Explicando cómo se utiliza la aplicación. Y también las vistas tipo cart. Dependiendo cada caso vamos a usar una u otra. Nosotros vamos a usar el tipo deck. Que ya lo tenía. Por defecto me aparece así. Vea. Una vez que tú escoges el tipo de vista. Vas a escoger si la quieres en la primary navigation. O en el menú. O como vista de referencia. Luego de eso vas a ver más opciones. Acá. Aquí. View options. Opciones de vista. Vea. Sort by. Ordenar. Esto es para ordenar. ¿Por qué columna se va a ordenar? Pues yo quiero que estén ordenadas. Miren. Acá como están iguales. Le vamos a cambiar. A ver. Voy a guardar un momento. Vamos a. A agregar. Cinco productos en total. ¿Sí? De los que tenemos vamos a dejar uno. Y vamos a agregar cuatro más. Bueno. Uno de estos lo vamos a reemplazar. ¿Ve? Para que se haga bien el ejemplo. Si se acuerdan de la sesión pasada. Pueden hacerlo por ustedes mismos. Si no. Me van siguiendo. Más que todo voy a necesitar imágenes. Una pestaña nueva. Voy a ir buscando. Algunas herramientas. Imágenes. Como le digo. Imágenes de herramientas. No me voy a demorar mucho en escoger imágenes. Prácticamente la que encuentre. Las voy a guardar. A ver. Voy a ponerlo acá. Ya. Ahí tengo una. Voy a buscar solamente cuatro imágenes. Otra. Me dice cualquiera tiene algún inconveniente. Me avisa. Pero más que todo. Ahorita estamos. Guardando imágenes. Nada complicado. Ahí llevo tres. Y me faltaría uno. No sé. Casco. Casco de seguridad. Y ya está. Ya tengo todas las imágenes. Y voy a cambiar. En este caso. Pues voy a reemplazar este. Y le doy a editar. Porque ya lo tengo. Le voy a poner acá. Casco de seguridad. Bueno. Le voy a inventar. No sé. Los precios. Vamos a ponerle. No sé. No sé. Tal vez 30. Para eliminar la imagen. Le doy aquí. Le doy acá. Para cargar otra. No. Y escojo la imagen. Como lo vimos en la clase pasada. Save. Miren. Si les pasa esto. Que después de guardar. Regresan a una vista vacía. Simplemente denle a la. A la vista principal. Así. Ahí tengo dos. Voy a agregar otro. Teníamos. Clavos. De acero. Le voy a poner. No sé. Dos soles. Escojo la imagen. Guardar. Save. Me faltan dos. También teníamos. Martillo. Acerado. Voy a ponerle. Treinta y ocho. Estoy inventando los precios. Acá. Save. Y la mola va. Le vamos a poner. cento. Veinte. No sé si muy barato. Muy caro. Muy barato. Escojo. Abrir. Y. Save. Ahí. Sí. Más que todo. Para tener. Pues un surtido de productos. Y poder trabajar. Sí. Vean. De repente. Damos. Unos segundos. Para que todos. Estemos. Igual. Sí. Sí. Simplemente. Con cinco productos. Bastos. Si son rápidos. Pues pueden hacer un poco más. Pero con cinco productos. Más que suficiente. Los registros. En este caso. Los productos. Se van a ir ordenando. Conforme los vayas. Ingresando. ¿Sí? Primero que ingresaste. Segundo. Tercero. Cuarto. Así se van a ir ordenando. Por defecto. Entonces. En un caso real. Pues que tú quieras entrar a ver tus productos. No va a ser muy conveniente que estén ordenados. Conforme los fuiste registrando. Miren. Ahí. Vean. 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 En sort by. ¿Sí? Vamos a escoger el criterio para que se ordenen estos registros. Lo más común. Dependiendo del caso. Es que ordenes. Tú aquí vas a escoger una columna. O sea. ¿Por qué columna quieres que se ordene? ¿No? En este tipo de casos. Lo más común es por producto. O sea. Por el nombre. Y puedes escoger si ese orden va a ser ascendente o descendente. Vean. Ahorita está en ascendente. Es decir. De la A a la Z. O puedes escoger descendente. ¿Sí? Depende el caso. Depende tu criterio. Yo lo voy a dejar ascendente. Así. Podrías aplicarle más criterios de orden. ¿Sí? Pero en este caso basta con eso. Para explicar la agrupación. Que es este de aquí. Group by. Vamos a crear una columna más. Pero antes de eso vamos a guardar. Vamos a dar a save. Vean. Aparte de ordenar. De colocar un criterio de ordenamiento. Nosotros también podemos agrupar los registros. Dependiendo cada caso. Pero en productos. Por ejemplo. Se utilizan las categorías. Vean. Yo quiero ordenar. Perdón. Agrupar estos productos por categoría. Pero. Si nos regresamos a data. Pues no hay categoría. ¿Qué significa? Que ya no puedo hacerlo. No. Lo que tengo que hacer es agregar otra columna. Y para eso también es recomendable el uso de Sheets. Porque se hace muy rápido. Si yo entro a la hoja de cálculo. Acá la tengo abierta. Si alguien. Tiene su hoja. De cálculo cerrada. Y no sabe cómo abrirla. Me avisa. Para indicar. Pero cuando ustedes quieran agregar columnas. Se hace directamente desde la hoja de cálculo. Aquí. Por ejemplo. Yo quiero una columna. Después de productos. Le doy aquí. Acá. Le doy. Insertar columna. Una columna a la derecha. Y le voy a poner. Categoría. Así. Nada más. Aquí en la hoja de cálculo chicos. Ustedes podrían darle más formato si quisieran. No es necesario. Pero podría. Pero basta con que esté el contenido escrito. Sí. Sí. Como se trata de Sheets. Esto se autoguarda. Como explicamos en la clase anterior. Por lo tanto. Ese cambio ya se guardó. Yo regreso a UpSheet. Profe. Pero esa columna todavía no está. No. Porque tenemos que reestructurar. Mire. Hay una columna nueva. Y para que se vea reflejada aquí. Tienes que irte a este botón. ¿Sí? Que lo que va a hacer es reestructurar la tabla. Para reconocer esa columna nueva. Entonces aquí. Le van a dar clic nada más. Aquí. En esta flecha circular. Solo un clic. ¿Sí? Te sale. Como que un aviso. Pero tú le das. Acá. Regenerate. Bueno. Se traduce como regenerar. Pero en realidad es reestructurar. Pero bueno. ¿Sí? Esperan un par de segundos. Ya está. Y la nueva columna. Ya fue agregada. ¿Sí? Así es como vamos a agregar columnas nuevas. ¿Sí? Categoría. Ahí está. ¿De qué tipo va a ser esta columna? Fíjense aquí. Me dan siguiente. Categoría. Yo le puedo cambiar el tipo aquí. Pero como voy a hacer más cambios. Aparte del tipo. Voy a entrar aquí. A lápiz. A edit. ¿Sí? De categoría. ¿Sí? Ya habíamos visto un poco este cuadro. Entonces. En el tipo. Type. Miren. Miren. Todos los tipos están ordenados alfabéticamente. Nosotros queremos este tipo. Enum. ¿Sí? Viene de una enumeración. Enum. Para los que hayan usado Excel. Las listas de datos. O listas desplegables. Eso es lo que vamos a tener acá. Aunque depende. Se puede mostrar de otra manera. Escogemos enum. Y en Values. Valores. Vamos a darle. Add. Agregar. Es decir. Esto es una lista de valores. O una enumeración. Necesita elementos. Esos elementos los vamos a añadir o agregar con este botón. Y yo le doy acá. Add. O sea. ¿Qué voy a agregar aquí? Voy a agregar las categorías. ¿Veis? A ver. Por ejemplo. Una categoría. Voy a ponerle. EPP. ¿No? Equipo de protección personal. Voy a agregar otra categoría. Que sea. Voy a ponerle. Insumos. Otra categoría. Que sea. Que le ponemos. Eléctricas. Y otra categoría. Que sea. Manuales. Order. Una vez que tienes las categorías. En este caso. Los elementos de. Del enum. Listos. Podrías cambiarles el orden. Si quisieras. O eliminar también. Desde acá. ¿Veis? Pero desde aquí. Podrías cambiarles el orden. Por ejemplo. Insumos. Yo quiero que vaya al final. Simplemente arrastro. Y este. Quiero que vaya segundo. ¿Veis? Le cambias el orden. Para este ejemplo. Vamos a usar cuatro categorías. Acá. Allow other values. ¿Qué significa? Permitir otros valores. Vamos a darle que sí. ¿Qué significa eso? Ya lo vamos a ver ahorita. Que vayamos al emulador. Autocomplete other values. Autocompletar otros valores. Normalmente esto se deja activado. Por comodidad. Por facilidad. Para que se haga este autocompletado. O autoyenado. Vean. Base type. El tipo base. Es decir. ¿De qué tipo? Profe. Pero el tipo ya lo escogimos. Acá. En um. Sí. Pero también te pide. De qué tipo. Son los elementos. Que has agregado. Estos elementos. Son de tipo text. Son text. Eso se tiene que poner acá. En base type. Si yo presiono la T. Me lleva directo. ¿No? Y enter. Para escoger. Text. Tipo base. Text. Y en el input mode. El modo de entrada. Pues podemos escoger uno de estos. Vamos a darle. En drop down. Que es el tipo de lista desplegable. ¿No? Tal cual. Se da en Excel. Vamos a empezar con este. Drop down. ¿Sí? Solo eso. A ver. Estamos todos. Me avisen si alguien falta algo. Me avisen. Me avisen. Estoy. Ajá. Ahí estamos. Chévere. Estoy atento al chat. Por si hay algún detalle. Alguna duda. Alguna pregunta. Vean. Solo eso. Y le damos. Don. ¿No? Ya habíamos dicho que don. Significa hecho. Ya está. Ya profilamos. Save. Todavía no. Todavía no. Eso lo hemos hecho en la sección data. Regresemos a la sección views. Vistas. ¿Sí? Estamos en esta vista. Productos disponibles. Vean. Esta de acá. Esta de acá es la vista principal. Pero. Necesitamos agregar la categoría en el formulario. Vean. Cuando yo quiero agregar un nuevo producto. Lo hago desde aquí. ¿No? Y me sale. El producto. Mire. Solito se agregó la categoría. ¿No? Sí. Pero si no se agrega solo. Eh. Toca agregarlo manualmente. Pero en este caso ya lo reconoció. Mira. Productos. Categoría. Y ahí salen las categorías. ¿Eh? Entonces. Vamos a guardar los cambios. Si a alguien no le reconoció automáticamente categoría. En mi caso sí. Pero de repente alguien no. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Se tiene que ir a la vista. Productos. ¿Sí? De formulario. Aquí. ¿Sí? Seleccionar esta vista. Y en esta parte donde dice. Column order. ¿No? Orden de columna. Tienen que fijarse que aparezcan. Ahí está. Producto. Categoría. Precio y foto. Este es el orden en el que aparecen aquí. Si no les aparece categoría. Lo que tienen que hacer es entrar aquí. Activar manual. ¿Sí? Miren. Lo voy a quitar. Voy a quitar categoría. Voy a la X. Imagínense que lo tienen así. ¿Cómo agrego categoría? Cojo manual. Y después le doy agregar. Add. ¿Sí? Ahí me van a salir las columnas que aún no aparecen aquí. Entonces yo escojo categoría. Y le doy seleccionar una columna. Select my column. Y ya apareció. ¿Sí? ¿Sí? Y desde acá voy a escoger en qué posición quiero que salga. Quiero que aparezca después de producto. O primero que producto. No sé, ¿no? Eso ya ustedes lo decían. ¿Sí? Para quien no se los haya reconocido automáticamente. Entonces voy a cancelar aquí. Voy a guardar. Y vamos a colocarle o asignarle una categoría a cada producto que ya tenemos registrado. Ahí. ¿Cómo hago eso? ¿Por qué estos productos ya están registrados? Pues lo tengo que hacer desde editar, ¿no? Eres. Profe, ¿no se pueden cambiar todos esos botones a español? Claro que se puede. Vamos a ver más adelante. Entonces le doy editar. Vean. Amoladora. Le voy a poner eléctrica. Solo le voy a cambiar la categoría. Seis. Por ahora aparece aquí, pero ya les voy a mostrar. Casco. Es tipo EPP. Seis. Clavos. Voy a ponerle tipo insumos. Martillos. Vamos a ponerle manuales. Y cierra pequeña igual. Vean. A veces va a pasar esto también. De que algunos botones se van a topar con el botón promenio. Es cuestión de un poco de taco. Acá también sería manual. Ya está. Y vean. Todos los productos ya tienen una categoría. ¿Para qué quería hacer eso, no? Voy a regresar a la vista principal. Esta de acá. Lo habíamos configurado como una vista de. Vean. Main image. ¿No? Imagen principal. Auto assign. ¿No? Se ha asignado automáticamente. La foto. ¿Sí? Eso lo hace automáticamente, ¿no? Lo reconoce. Aquí también. El primary header. Lo ha auto assignado con producto. El secondary header. Lo ha auto assignado con categoría. Por eso aparece ahí debajo. Y el summary column. También lo ha auto assignado como ninguno. No. Pero en nuestro caso. No queremos el secondary header. Vamos a ponerle none. Ninguno. El que no aparezca ahí. ¿Por qué? Porque queríamos usar la opción de agrupar. Group by. Miren. Los productos ya están ordenados alfabéticamente. Pero como tienen una categoría. Se suele agruparlos por esa categoría. Miren. Group by. ¿Por qué columna quiero agruparlos? Quiero agruparlos por la categoría. Y la categoría también puede figurar de manera ascendente o descendente. O sea, el orden. ¿No? Si es texto de la A a la Z o de la Z a la A. Eso tú lo escoge. Según criterio. Cuando tú agruparlos, tienes este resultado, observa. Que ahorita no se puede ver gran diferencia porque son pocos productos. Pero cuando estamos hablando de un catálogo grande de productos, pues es más eficiente tenerlos agrupados. Que no estén los clavos y la moladora juntos. Sino que estén, pues, en un grupo diferente. E incluso a la hora de hacer búsquedas, se va a ayudar bastante. Eso de ahí lo vamos a guardar. Y me estamos haciendo cambios básicos. Porque todavía estamos en la parte de acostumbrarnos a la plataforma, a la herramienta. Ahí. Vamos a regresar a la sección data. Ahí. Listo. Vean. Hay muchos más cambios y configuraciones que podemos hacer. Pero para terminar este primer ejemplo, vamos a indicar cómo puedo pasar esta aplicación a mi teléfono. Ojo. Teléfono o tablet. ¿Eh? Vean. Voy a mostrarlo por acá. A ver. Los que puedan hacerlo en este momento, bestial. En su teléfono, van a ingresar a la Play Store. Ojo que también se puede desde... 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 Bueno, se puede para teléfonos Android o teléfonos iOS. En cualquiera de los dos. Y en cualquiera de los dos, pues, tienen que entrar a la tienda de aplicaciones. La App Store o la Play Store. Carlos, a ver. Nos indica. ¿En dónde te quedaste? Para estar todos iguales. ¿En qué parte te quedaste? Lo demás, vayan abriendo la tienda. Voy a poner aquí. Lo que tienen que buscar es la aplicación de AppSheet. Lo voy a poner acá para que lo vean. Esto tienen que buscar en la tienda. AppSheet. Lo van a reconocer con este ícono. Este es un triángulo inclinado azul celeste. ¿Sí? AppSheet. Y la instala. Ah, en todo. Bueno, en eso podemos solucionarlo con la grabación. ¿Sí? No hay problema. Si hubiera sido uno que otro detalle, lo hacíamos ahorita. Pero si es todo, no podríamos, ¿no? Por cuestión de tiempo. Pero con la grabación se soluciona. Así que no hay pierna. A ver. Van a instalar esta aplicación. AppSheet. ¿Sí? No pesa mucho. La instalan. La instalan. Una vez que la hayan instalado, la abre. Directamente la abre. Y cuando la abran, les va a pedir que inicie en sesión. Entonces, para iniciar sesión, tienen que usar el mismo correo que usaron para la plataforma de AppSheet. ¿Sí? Si están usando Gmail, tienen que escoger la opción Google. Y después ingresan con el mismo correo de AppSheet. A ver qué me preguntaron por ahí. Ajá. Chévere. Entonces, descargan la aplicación. La abren. Una vez que la abran, les va a pedir que inicie en sesión. Inician sesión con el mismo correo que están usando en AppSheet. Y para no caer en el mismo error de la clase anterior, obviamente por ahí les va a pedir algunos permisos. Entonces, tienen que concedérselos para que puedan trabajar. O para que puedan usar. ¿Sí? Inicien sesión en la misma aplicación de AppSheet. A ver si les indico acá. Miren. Van a ver dos situaciones. Si es la primera aplicación que han creado en esta plataforma, pues, en algunos casos va a ingresar directamente. El primer caso es ese. Que después de iniciar sesión, ya vean su aplicación. Ese es el primer caso. No, profe. A mí no me sale la aplicación todavía. Si no les sale la aplicación todavía, tienen que entrar al menú. Acá. Tienen que entrar al menú. Bueno, aquí no. Bueno, acá. Y van a entrar donde dice AppGallery. ¿Sí? AppGallery. Si es que no les sale. Ojo, hay casos, ¿ah? En algunos casos les va a cargar directo. En otros casos, no. Si no les carga directo, entran a AppGallery. Si, esperan uno o dos segundos. Y ahí les van a aparecer, bueno, les va a aparecer otra vista. Si en esa nueva vista ven su aplicación, ojo que va a salir con este nombre, o el nombre que le pusieron, la tocan y esperan a que se abra. Si aún no la ven, tienen que fijarse otra vez acá en el menú. ¿Sí? Tienen que entrar a donde diga Owned by Me. Lo voy a escribir por acá. A donde lo escribo. A ver, lo voy a poner en el chat. Ajá, ¿eh? Ya lo están viendo en su celular. Muy bien, muy bien. A ver, a los que no lo vean, va a ver esta opción. Owned by Me. Que significa de mi propiedad o creados por mí. Ajá, chera. Ahí la gente ya la está viendo. Muy bien, muy bien. Vean, esa aplicación que acaban de crear, chicos, es suya. Para siempre y para siempre. ¿Sí? Ya es de su propiedad, por siempre. Por ahí van a poderle, de repente, hacerle más ajustes o incluso usarlo. ¿Ves? Cuando la están usando desde el teléfono, se darán cuenta. Cuando quieran agregar una nueva herramienta y activen esta opción o esta columna, les van a aparecer dos opciones, ¿no? O pasar a tu galería de fotos, si es que quieres usar una imagen ya. O se va a activar la cámara para que tomes una foto. ¿Sí? Ustedes escogen. Ahí pueden aprovechar en agregar tal vez uno o dos registros más. Pueden tomar la foto a cualquier cosa para que haga el ejemplo y vean, ¿no? Vean cómo se comporta en el teléfono. Ah, en el caso de Luis, no le aparece. ¿En qué parte te quedaste, Luis? Para indicar. Habían varios pasos. ¿En qué paso va? ¿En qué paso va? No, si hiciste todo, si aparece, ¿eh? A ver, vamos por partes. ¿Ya instalaste AppSuite? Ya, iniciaste sesión con el mismo correo de la plataforma, verifica. Verifica. Tiene que ser el mismo correo que usaste en tu computador. Si no es el mismo correo, va a estar vacío. Tiene que ser el mismo correo. Porque básicamente en la aplicación de teléfono vamos a ver todas las aplicaciones que hayamos creado en nuestra cuenta. Ya, es el mismo. Si es el mismo y no la ves, entonces entra al menú. ¿Cuál es el menú? El menú es este. Este es el menú. Entra acá. Y, eh... Mira, dependiendo donde estés, dependiendo que te esté mostrando, puedes entrar a AppGallery si es que la ves y si no la ves, entras a la opción que dice Owned by Me. Esta que... Esta opción que escribí en el chat. Que la voy a volver a... a ponerme. Así se llama la opción. Owned by Me. ¿No? De mi propiedad o creadas por mí. ¿Sí? Una vez entres a esa opción, Owned by Me, ahí sí vas a ver la aplicación, siempre y cuando sea el mismo correo. Ojo. La vas a ver con el nombre que le pusiste y lo único que tienes que hacer es tocarla para que sea... Ajá, ya salió. Chévere. A ver, ¿qué preguntas por ahí? Ajá, mira, una pregunta interesante nos hace Eduardo. ¿A cuántas personas se les puede compartir la app? Buena pregunta. A ver, vamos a explicar esa parte. Bueno, primero vamos a explicar cómo se comparte la aplicación. Vea, en la plataforma. En la parte superior, vamos a ver este ícono de una persona con un más. ¿Sí? Esa opción se llama Share, compartir. Tú le das clic ahí. Y te va a aparecer este cuadro. Vea, acá te va a ir contándole. ¿Sí? Cero usuarios invitados, cero respondidos. O sea, no se la has compartido a nadie. Acá solamente vas a figurar tú como dueño de la aplicación. Cuando tú quieras compartir esta aplicación a alguien, vas a poner el correo de esa otra persona aquí. Por decir, no sé. Correo arroba gmail punto com. Verifica que esté bien escrito el correo. ¿Sí? Para que lo reconozca, después de escribir el correo, puedes presionar la tecla TAB en tu teclado. El tabulador. La tecla que está arriba del bloque mayúscula o a la izquierda de la Q. Ahí. ¿Sí? Para que te reconozca el correo. Acá tienes que darle, pues, no soy un robot. El gacha. Y acá, chicos, importante. Importante. Acá tú vas a definir qué nivel de acceso va a tener la persona a tu aplicación. Si solo quieres que la use y no haga ningún cambio en la estructura, entonces la dejas así. Use app. O sea, solo para que la use. Porque hay otros niveles. Hay view definition. Si tú le das este nivel de acceso, la persona va a poder ingresar a su propia cuenta, pero ver todo el contenido de lo que hay en la aplicación. Pero solo verlo. No va a poder cambiar nada. Y si le das edit definition, pues, ahí sería un acceso total. Esa persona va a tener acceso total a tu aplicación. Incluso va a poder copiarla. ¿Sí? Entonces, si solo quieres que la use, le dejas acá. Use app. Sí. En este caso me pedía que es bajo otra vez. notify users. Notificar a los usuarios. Si tú dejas marcado este check, se le va a mandar un correo. ¿Veis? Con este mensaje. Que lo puedes dejar o puedes escribir el tuyo propio. Ahí mismo escribes. Hola, te saluda Pedro. Te estoy compartiendo una aplicación para que la uses. Mira, estoy aprendiendo a hacer aplicaciones en esta plataforma AppSheet. Y quería que la pruebes. O no sé, ¿no? O algo muy corto. ¿No? Hola, Pedro. Soy Juan. Solo acepta. O algo así. Ahí ustedes deciden el mensaje. Este es el mensaje del correo. Entonces, le va a llegar un correo a la persona con dos enlaces. Un enlace para que pueda instalar AppSheet y ver tu aplicación, la que le has compartido. Y otro enlace para que pueda abrir la aplicación desde el navegador de su computador. Son esas dos opciones. Pero de esa manera se comparte la aplicación. Ahora, respondiendo a la pregunta. ¿Con cuántos usuarios puedo compartirla? Vean, chicos. Recuerden que habíamos dicho que nosotros íbamos a enfocarnos en el plan gratuito de AppSheet porque hay planes de pago. ¿Sí? Obviamente, pues, hay algunas funciones avanzadas y todo. En el plan gratuito, para que se hagan una idea, chicos, yo me dedico a crear aplicaciones para particulares o pequeños negocios y hasta el momento me ha bastado el plan gratuito. Y ya llevo unos años. Para que se hagan una idea. Se puede hacer mucho con el plan gratuito. Pero hay determinados detalles o características que sí o sí requieren un plan de pago. Ya depende. Pero en el plan gratuito, tú solamente vas a poder compartir tu aplicación con nueve usuarios. ¿Por qué nueve? Porque tú ya cuentas como uno. O sea, son diez en total. Pero como tú ya cuentas, solamente lo vas a poder compartir con nueve usuarios más. Nueve personas más. Profe, ¿qué pasa si lo comparto con más? Pues lo que sucede o lo que sucederá es que en el transcurso del próximo mes se va a contabilizar la cantidad de personas que accedieron a la aplicación. Si estás en el plan gratuito y accedieron a tu aplicación más de diez personas, incluido tú, entonces esa aplicación se va a bloquear. Si no quieres que suceda eso, pues máximo compártela con nueve personas, no más. Ah, y referente a eso también, si tú en este momento estás abriendo tu aplicación desde tu teléfono y más tarde la abres desde tu tablet, eso ya cuenta como dos usuarios. Bastante ojo, chicos. Si después todavía la abres desde la computadora, eso cuenta como tres usuarios. Tengan bastante cuidado. Pero como estamos empezando, pues no hay mayor problema. A ver, ¿qué otra pregunta me dejaron? A ver, a ver. Ah, mira, Margarita hizo registro con toma de teléfono. Ajá. ¿Eh? Eso es proactividad. Muy bien, te felicito. Ajá. Ah, ya, 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 este, indicamos cómo se comparto. Ajá. Ajá. Acá otra buena pregunta. Margarita nos dice, ¿tiene que ser un Gmail nada más? Buena pregunta. A ver. Eh, si tú has accedido a AppSheet con un correo de Gmail, entonces solamente vas a poder compartirlo a personas que tengan Gmail. Pero si tú quieres compartir tu aplicación, pues, con cualquier persona, sin importar qué correo tengan, dígame, ¿eh? Tienes que entrar a esta sección, a la sección Security. Acá. Dígame. Sección Security. Este es el del escudo. Entras aquí. Y acá, donde dice Authentication Providers, ¿no? Proveedor de autenticación. ¿Por qué dice Google? Pues, porque tu cuenta es de Google. Y solo va a aceptar proveedores, o sea, va a aceptar solo correos de Google. Para que te acepte a todo, ya tú puedes escoger aquí. Pero si quieres que acepte a todo, le pones Any Provider. ¿Sí? Cualquier proveedor. Bueno, estamos aquí en la sección Security. Acá, Authentication Provider. Le pone Any Provider. Solo eso. Y, obviamente, tienes que guardar los cambios. ¿Sí? De esa manera, se la puedes compartir a cualquier persona que tenga cualquier correo. ¿A cuánto se puede compartir? Ya respondimos. Dijo que por gratuito a nueve nada más. Sí. Como máximo, se lo pueden compartir a nueve personas porque con ustedes ya son diez. Son diez en total. ¿Sí? Pero también deben tener cuidado porque si ustedes comparten la aplicación a nueve personas y una de esas personas accede desde dos equipos o dos dispositivos diferentes, va a contar como dos usuarios. Entonces, ya no se la compartiste a nueve, se la compartiste a diez. O sea, ya te pasaste. Tengan cuidado. A ver, Jorge nos dice, ¿hay una forma de transferir la propiedad de la aplicación a otra persona? Sí. Sí, sí se puede. Bueno, son más pasos. Preferiría explicarlo terminando el curso porque ahorita nos vamos a marear un poco, pero sí, sí se puede. Se puede hacer una transferencia total. Incluso hay una manera simple de hacerlo. Vamos a ver más adelante. No se preocupen. Ahorita no quiero bombardearlos de tanta información, pero sí se puede. Ah, Maravita dice que ahorita estamos usando dos usuarios. No. Estamos usando solo un usuario porque la plataforma donde se crea la aplicación no cuenta. Porque esto no es la aplicación. Esto de acá es un emulador nada más. No cuenta como la aplicación. Para usarla desde computadora cuenta si es que ustedes le dan clic acá donde dice desktop. Ahí se va a abrir la aplicación en modo desktop y ahí sí la estarían usando en la computadora. Ahí sí contaría con dos usuarios. Ahí recién. pero acá en el editor no. A ver, Eduardo nos dice si se tiene cuenta Microsoft 365 empresa habría que hacer todo el proceso de creación de la app. Sí, porque en el caso de Microsoft 365 pues no cambia casi nada. Ahí estoy suponiendo de que utilizarías Excel y la nube de OneDrive que tiene algunas desventajas frente a Sheets como habíamos indicado pero fuera de eso no tiene diferencia. Tomen en cuenta que estamos hablando de una plataforma que pertenece a Google y la mayoría de beneficios están en el en la en el Google Cloud en el Workspace de Google no de Microsoft. Luis dice repetir cómo se comparte ya vamos a repetir para compartir la aplicación nos vamos a ir a la parte de arriba y vamos a entrar a este botón este que tiene la persona con un Mac ustedes le dan clic ahí y les va a aparecer este cuadro lo único que tienen que hacer aquí es escribir el o los correos de las personas a las que les van a compartir la aplicación después de escribir esto presiona la tecla tab tabulador para que lo reconozca acá marcan el el capture lo dejan como use app ¿no? usar la app le dejan marcado que lo notifique por correo y acá pueden escribir el correo y simplemente le dan send ¿no? enviar la persona va a recibir un correo con dos enlaces uno para abrirlo desde el navegador y otra para instalar la aplicación en su teléfono simplemente lo instala y ya la va a tener uy ya le va a dar ahí a ver alguna otra pregunta ya vean chicos miren antes que nos gane el tiempo de hoy esta fue la primera aplicación ¿sí? hemos visto casi casi de principio a fin desde empezar a crear la hoja de cálculo hasta tener la aplicación funcionando en el teléfono este era mi primer objetivo que vean todo el proceso de manera general y rápida para que tengan la idea de todo el proceso miren inmediatamente vamos a empezar a crear nuestra siguiente aplicación que obviamente la vamos a terminar en la siguiente clase pero vamos empezando desde ahora sigan para regresar a la pantalla principal vamos a dar clic aquí dice my apps acá sigan me damos clic ahí my apps regresamos aquí bueno se abre otra pestaña esta la voy a cerrar para liberar memoria ahí miren acá van a ver todas las aplicaciones que van a ir creando en otra pestaña vamos a volver al drive en otra pestaña abren el drive ahí a ver esta la creé en la unidad si no me falle la memoria déjenme ver nos vamos acá a mi unidad vamos a crear otra hoja de cálculo otro sheet sí en la unidad la creé vean estamos en mi unidad voy a crear otro sheet vamos a empezar la nueva aplicación acá nuevo hojas de cálculo de google simplemente le dan clic acá no es necesario que escojan acá solo denle clic acá directo ahí esta otra pestaña la cierro ah Margarita nos dice si se puede quitar algún usuario compartido sí sí se puede vamos a terminar primero esto y explicamos vean a ver si tenemos tiempo para terminar a ver la siguiente aplicación que vamos a hacer va a ser de control de acceso en la que vamos a usar dos hojas o sea en appsheet dos tablos díganme aquí acabamos de abrir el nuevo sheet vamos a escribir acá la primera columna vamos a ponerle aquí a ver a ver a ver vamos a ponerle id a ver déjenme ver registro y base de datos ya miren en este caso le voy a poner solo id nada más solo id en la primera acá le voy a poner eh apellido acá le voy a poner nombre me van siguiendo id apellido nombre acá le puedo poner eh empresa para empezar así para no complicarnos mucho id apellido nombre y empresa por ahí de repente lo aumentamos más campos pero ya en la siguiente sesión id apellido nombre y empresa sí síganme id perdón id apellido nombre y empresa voy a agregar otra hoja y acá vamos a colocar id registro id registro ojo esta es otra hoja acá vamos a poner a ver vamos a poner fecha vamos a poner hora a ver a ver vamos a poner acá dni apellido nombre empresa apellido apellido nombre empresa ee acabas voy a ponerle acceso ahora en la segunda en la segunda hoja estoy poniendo id registro fecha hora dni apellido nombre empresa y acceso son dos hojas id registro fecha hora dni apellido nombre empresa y acceso vamos a cambiar de los nombres a las hojas acuérdense cada una de estas hojas va a ser una tabla en app sheet entonces los nombres que pongamos aquí son los nombres de las tablas que van a aparecer en la plataforma entonces la primera hoja vamos a ponerle base de datos pero yo voy a ponerle así base datos como un nombre clave prefiero base de datos perdón voy a ponerle sin mayúsculas ahí base de datos y a la segunda hoja le voy a poner de nombre registro base datos acá base de datos así abreviado y la otra se llama registro base de datos registro ojo es importante el orden primero base de datos y al nombre de la hoja le vamos a poner bueno del libro vamos a ponerle accesos así ya se canta acceso solo eso a ver quedó alguna pregunta a ver ah franco dice hay forma de transferir la propiedad de aplicación a otra persona sí como respondí anteriormente sí sí se puede solo que lo vamos a explicar más adelante porque ahorita nos saltaríamos varios temas pero sí se puede ya vean en el caso de la pregunta de margarita miren se puede quitar o sea yo le compartí la aplicación a x persona y pues quiero quitarle el acceso vean no me acuerdo si acá tengo alguno bueno lo voy a hacer con con mi propio correo ahora por x motivo pues quieres quitarle el acceso a una persona a la que ya le diste acceso lo bueno de una aplicación web chicos es que ustedes jamás pierden el control de la misma a no ser que la transfieran por completo pero fuera de eso jamás pierden el control voy a poner otro de mis correos o no o si bueno ahí ahí por decir se la voy a compartir a esta persona marco el capture ahí todo ok no solo para que use la A entonces yo le doy send enviar ya está así va a figurar miren por ahora está invitado todavía no ha contestado el correo entonces si yo quiero quitarle el acceso lo único que tengo que hacer es venir para acá y darle remove remover quitar solo con eso desapareció ya no tiene acceso a la aplicación y así de simple listo chicos miren ahora no perdona ojo ya tenemos la la estructura de nuestra próxima aplicación ¿sí? tengan la lista para el sábado nos toca ¿sí? tengan la lista para el sábado ya tenemos la estructura y vamos a ir directamente a crearla ¿sí? no se olviden de esa parte y si les faltó algún detalle pues la pueden retomar con la grabación así que no tenemos pierda por ningún lado listo chicos eso sería todo de mi parte entonces por ahí está nuestra amiga Sandra creo sí ese catálogo se puede descargar pero lo vamos a ver en la aplicación que vamos a hacer en la en la segunda semana porque es un proceso un poco más avanzado pero sí se puede descargar listo eso sería todo de mi parte por esta sesión y nos estamos reencontrando el día sábado chicos para continuar con esta siguiente listo a ti cuídense mucho chicos nos estamos reencontrando el día sábado no se olviden de practicar por ahí repasar algún detalle de la clase a ustedes a ustedes muchas gracias nos vemos el día sábado cuídense chau chau